Hoy lucía el sol en el norte de Tenerife y vecinos y turistas del puerto de la Cruz no dejaron pasar la oportunidad de pegarse un chapuzón y disfrutar de la playa. Está contaminada, no, de pronto no está súper buena, me acaba de ver una sacadita. Yo creo que no, porque yo me acabo de bañar y el agua está muy bien. ¿No te nota un olor raro? No, no, de olor no, nada. La gente, claro, coge miedo, ¿no? Meterse al agua, ¿no? Hablando más de... pero el agua está estupendo. Me acaba de dar un buen baño, no he observado nada anormal, alga, que no es anormal, y no lo sé, no veo ninguna mancha extraña por los alrededores que estoy observando desde aquí ahora mismo. ¿Y a usted le huele algo raro el agua? La verdad que no. Algunos ajenos a la polémica de los supuestos verdidos y malos olores. Nadaban, tomaban el sol y paseaban por la playa mientras la consejala de Sanidad nos mostraba su malestar por la polémica surgida en una playa que cuenta con bandera azul. Vivimos del turismo y una playa que está galardonada con bandera azul y la gente se mete en las redes sociales y puede leer este tipo de declaraciones, pues yo entiendo que no quieran venir a bañarse aquí. No hay ningún tipo de vertido de aguas negras que provenga del colector general de Punta Brava, tal y como se ha dicho, y bueno, no sé de dónde vienen este tipo de versiones ni a qué es debido. Recordemos que la oposición, vecinos por el puerto e Izquierda Unida Canaria, solicitaron que se adoptaran medidas por parte del ayuntamiento para evitar los olores nauseabundos y los vertidos de aguas fecales provocados, según ellos, por un colector que se encuentra en mal estado. Sí que es verdad que el colector en aquellas zonas, en aquellos tramos donde no está cubierto por hormigón o por el material de que se trate, ofrece unas deficiencias, porque es un colector de hace muchísimos años, con el paso del tiempo y además en la zona que está, y esas deficiencias van a ser atendidas por parte del ayuntamiento con una cometida parcial, pero de ahí a decir que el agua está contaminada me parece del todo irresponsable. El consistorio requirió a la compañía responsable del suministro de agua, Aqualia, un informe de la actuación, así como de la situación en la zona. Asimismo, la consejal de Sanidad y Consumo, Antonia Domínguez, recordó que hay un requerimiento a un propietario por problemas en sus bajantes, y también hay varios procedimientos abiertos con Aqualia para la mejora de una serie de instalaciones, entre ellas las situadas en este barrio. Gracias.